Sí, mamá. Sí, porque me animo. No va a ser mi termín, me animo. Sí, va a ser el 15 de septiembre, igual hay en mi sembrero. Eh. Pero ya de septiembre es por cooperancia. Eh, y ahora de cuánto se habla. Pues todo el platillo. Haga de cuenta que va a haber, este, flautas, camas, no, flautas, enchiladas, camales, cosones, cosones, ojo, topes, ¿qué más son? Y yo dije, está mal también, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, va a haber más de 10 cosas. Uh-huh. Pero está, y van a llevar este un taporazo. Sí. Entonces, dice, el platillo va a salir de 130 para adultos. Sí. Y 65 para niños. Ah, está bien. Sí, no está bien. No, pero el chiste es que tú digas, por cierto, si te ibas a querer, para empezar a montarla y, este, a pactarlo, y no para irle diciendo a alguien más y poder, este, tener el acceso a esos platillos. Bueno. Porque ya de que todo es por platillo y hay que pagarlo ahorita también a los 25. Ok, para, sí, pactar todo. Eh. Sí, pues yo creo que sí. 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 ¿Y cuántos platillos harías día? Tú sí irías, de ahí va. Ah. Para el 15. Para el 15, ¿ya cuánto te haces ahí? Unos mil. Oye, sí, que dos mil. Eh, hijos. Yo creo que, no, pues, ¿qué? Porque ya me dice, Fati, que va a haber pozole y de eso que no te gusta a ti, o qué? O va, pero no se, nada, nomás se lleva Bogotana, o qué? Pero el chiste es que el lugar va a estar desocupado. Porque de hecho, eh, yo tenía que ser, no, considerarías, no, considerarías, no, considerarías. ¿Considerarías? Con un niño. Ah. Eh. El único amigo que pagarías sería usted el Iván. Eh, nomás te doy cuenta que le estoy platicando al Iván, ya ves que es bien raro. No, pero tus tamales puedes comer, hijo, ¿no? ¿Tamales? Sí, come tamales. No está más. No, si no, que no come, tía. Sí, te le digo del Iván, ya ves que es bien payado para comer. No, sí. Sí, a ver, entonces sí, pues está bien, Pati. Los dos grandes y los dos chicos. Sí, ¿qué me escuchas? Pati. Pues no, amor, para que me digas un tiempo, ¿cuántos platillos? Y aparte, pues ya sabes que sientes que yo no estoy... Represa. ...no es mi hija, o no es mi hija. ¿Sí me escuchas? Sí, ¿qué? Pues así, medio cortado, pero sí. Ah, sí, pues mira, los dos grandes y los dos chicos. Sí, vamos. Pati. Pati, ¿sí me oyes? Me estás oyendo, yo no. Es que no oyes. Bueno, bueno, pero no se aprende. ¿Quieres lo escuchar? Ah, sí, los dos grandes y los dos chicos. ¿Dos grandes y dos chicos? Ey. ¿Y si me beso o no? ¿Ya? Sí, dos grandes y los chicos. ¿Dos y dos, verdad? Ey. Sí. Tenemos problemas que todos. Pero, pero, nada más que no nos vaya a decir a última hora que siempre no, porque ya no nos van a despegar y eso no nos va a pagar, ¿eh? No, 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 ya no cancelo ni nada. No, no. Ja, 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 ja. Pati. No, que diga, no, tú tienes que tomar el cuero, no. Pues tú no te escondes, pero tú no lo sacas. Ja, 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 bueno, me lo llevo pa' llevar. ¿Ya? No, oye, sí me, oye, sí me ves. Sí. Sí, ¿qué le ha hablado usted? Ey, sí, yo también, así. Perfecto. Bueno, entonces. ¿No, por aquí entonces me pongo dos euros, ¿verdad? Sí, dos euros. Serían que dos, dos, dos. Se está listado en los grandes, ¿no? ¿No es? ¿No es que está de adulto y? ¿Y? ¿O quién está de los chicos? Mira, pues no, ¿qué es 75? Ah, con cinco pesos. ¿Cuánto pesos de los chicos, no? ¡75! Ah, ya ves. ¿Qué es la mesa? Bueno, sí, entonces. Entonces, a ver, ¿cuándo van a dar el dinero? ¿Qué onda? La mitad. Miren, este, decían, a ver, si no me equivocan los años 390, ¿verdad? Eh, más o menos. Sí. Entonces, el dinero, ¿cuándo hay que pagar un vestidito, mamá? Que creo que ya la semana que entra. Bueno, entonces, ¿te daría la mitad a los cientos? Sí. Ah, bueno. Sí, la mitad, la mamá, la semana que se lo dice, a la mitad. Ah, dale, pues. Sí, es a ti. Está bien. Entonces, ya para asegurarles estos cuatro lugares. Bueno. Sí, estamos bien. Bueno. Entonces, ya la verdad, pues, ya nomás para el colatería. Nomás que digerizamos ambos partes de la región. Bueno, ya que nos estamos empezando a notar quién es que tú eres y todo esto. Bueno. Ándale, pues, así. ¿Sabes si yo te estoy en vestido un mexicano, te? Sí, pues, todos. Sí, todos. A ver si el Iván se deja. Dicen, sí. Dicen que me no sé. No, también, miren, miren, si solo es que no. Bueno, ya viste. Día, mi placer no sabe nada, ¿eh? No, ni parra. ¿Y que sabe parra? No, no, ni lo mandé yo. Agua. Agua. Ándale, me dio gusto verla. ¿Se me lleva? Gracias, tía. Ándale, sí, me lleva ya. Eh, que estoy bien. Eh, gracias. Igualmente, adiós. Ya me tenía cortado, ¿verdad? ¿Qué tal, eh? Él es Raipi. Se te va a traer así. Pues ya, ya me sumaste todo. ¡El Piri! ¡El Piri! Ahora aquí le hago una videollamada. Sí, es el sistema de video. Tiempo real. Ahora todo es... Es el día de la videollamada. Puro vi día, esto es un tiempo real. ¿Quién le presenta? Es el Skype de los... Eh. ¿Qué te me pesa? Jeje. My server. Eh, no contesta. Bluetooth y Wi-Fi. Si no estás bien culeros. Si no estás bien culeros. Si no estás bien culeros. A ver, ya vete, yo sé. Le van a quitar todos sus amigos. ¡Ivan! ¿U qué, Silo? Mira, nomás diga mi, Silo. ¡Ven con China! ¡Ven con China! ¡Ven con China! ¡Ya, Silo! ¡Eres bien cabrón! ¡Fue abuela! Mira, vas a dañar algo, Silo, ¿eh? ¡Venga, Silo! ¡Oh, rayos! ¡No me pierdes! ¿Aí estás? Sí. ¿Quién es? No. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Samantha, ¿vea? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ahhh! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? es que como que si se desconecta el pin del video luego no entra el sonido sanado es que esa vez que el carlito, el usuario anterior traía alto por toda la casa la laptop filmando en una de esas se le cayó y se dañó el tema del video es que eso del video hay que configurarlo en el menucito y si la destapo no digo, del usuario remoto, hay que ponerle más tricha pero el error de tu cámara se me hace que es interno del pin no se como si, creo que no se le cayó si, creo que no se le cayó yo quiero ir cómodo quifullón, quifullón ojo de mi chico, ojo de mi chico si, claro, hay más caruzcas si, de mayor calidad pero un estándar de 200 pesillos y te jala bien y da una buena imagen configurándola con unos sharks y eso se ve como una cámara HD ojo de mi chico, ojo de mi chico y yo, lo veo, lo veo Gracias. ¿Y qué le tengo que quitar la cámara y soldarla de nuevo? A lo mejor. Pinta el teclota, ya cálmale. Hasta en las estaciones de radio hay de que escriben las teclotas. El de los 890, la maestra escribe y escribe y se oye las teclotas en el radio. Está hablando y... Como tienen micrófonos estos... Ella tiene micrófonos de estos. Púntala. Y ahora la puta no contesta. Cuando está murtiendo... ... 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 La pinta del 4 de la pizzeria, la mía desde la pizzeria. No, mamá, papá. ¿Qué quieres?